Nos encontramos en Anerni, una de las muchas aldeas del Atlas Marroquí, totalmente aisladas para llegar aquí. El camino estaba bloqueado, los coches con la ayuda no pueden llegar. Hemos tenido que caminar. Lo que nos encontramos es un escenario de destrucción total. Prácticamente todas las casas están derruidas. Ahora vuelve la conexión de teléfono y nos explican algunos vecinos que están informando a sus familiares que han fallecido. Sigue habiendo muchos cadáveres bajo las ruinas. De hecho, el olor de la descomposición de estos cadáveres ya es totalmente constante en un sitio así. Hay algunos trabajos de los vecinos que hacen lo que pueden. Poco a poco, quienes consiguen traer algunas cajas de ayuda, algunas aguas hacen esta caminata para ayudar a estas víctimas del terremoto que son los olvidados de los olvidados. Estamos en una de las zonas más apartadas del Atlas Marroquí.